Todo por tu amor, mi vida Si nada es tu amor, si me ove en tus besos Y te ve hasta el cielo, todo por tu amor Todo por tu amor, me goce a tu Bueno, ya estamos inscritos Si, por fin Al fin Por cierto, ¿cómo te llamas? De verdad, tenemos como un oro hablando Mucho gusto, me llamo Gloria Yo me llamo Guillermo Pero bueno, por cariño me dicen Memo Bueno, me imagino que ahora que vamos a estudiar juntos Nos vamos a ver más seguido, ¿no? Si, espero que si, porque Me gustaría mucho ser tu amigo Que no puede ser, no puede ser Tu estas segura que Samuel volvió a ser bien, Gloria Mi señor, pero segura, segura Como que lo vi con estos ojos Que no se lo van a comer los gusanos Porque los doné al banco de sangre Va a verse con esa mujercita Con la que está enredado Yo lo sé Yo lo sé Ay, yo ya ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué se pasa? Yo soy la mujer más infeliz del mundo ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Ya, mamá Marianito me descubrió besándome con un tipo joven En su apartamento Me voltó de la casa Ay, su entamaranta Usted también Era muy cretino Me pegó, Andrea ¿Qué? Me sacó el pujón y así a la calle Y me dejó sin tarjeta de crédito Sin dinero No tengo que caerme muerta Y ustedes son las únicas que yo tengo en este mundo Me tienen que ayudar Te equivocas, amaranta En esta casa no eres bien recibida Fuera de aquí Y no te atrevas a regresar nunca más Lánchate Te llevas todas tus cosas de aquí Fuera dicho Felipe Esas maletas para afuera también Sí, señor Bótenme esas maletas de mí A ver Abra la boquita Para daros la sopita Eso es Ya tienes que comer toda Patatán, patatán Señoras y señores Su atención, por favor Permítanme informarles Que están hablando con el futuro médico de este país Salí en el listado de la universidad, papá Ay, felicidades Me aceptaron Felicidades Qué bueno Yo sabía, yo sabía, hijo Un besote Ay, aquí estoy feliz Por fin voy a empezar mi estudio de medicina en la universidad Ya vas a ver, primo Voy a ser tan buen médico como tú ¿Sí? Mejor, mejor Eso espero De verdad que te tiene muy feliz eso, Gloria Sí, señor Bueno Te tengo que ir Permiso Papi, ya te acompaño Sí, ven Corre, corre Espero que no llegues de madrugada igual que ayer No llegues de madrugada igual que ayer Te amo Me Te amo ¡Gracias! Luis Carlos. Luis Carlos. ¿Qué pasó, mi amorzote? ¿Me tenías abandonado? ¿Qué pasó, mi vida? Ven, tómate tu copita. Sí, qué friquito. Un poquito, un poquito. No, mi amor, no más. Ay, no sé, me siento así un poquito mareada. Sí, estás mareadita. Ay, yo creo que las burujitas se me subieron a la cabeza. Ay, mi vida, por Dios. Ay, 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 mi amor. Yo no sé que yo no estoy acostumbrada a esto. Se te subieron las burujitas a la cabeza. No, a mí no me pasa esto. Tú sabes que yo no soy tu asesina. ¿Tú lo sabes? Luis Carlos. Luis Carlos, ayúdame. Donde quiera que te encuentres. Donde quiera que estés, ayúdame. Tú que tanto daño me hiciste en vida, ayúdame ahora. Tú sabes que yo no soy tu asesina. Ayúdame a demostrar mi inocencia. Lo necesito. Yo debo estar con mi hija, entiéndeme. Debo estar con mi hija. Ayúdame, por favor. Por favor. Ayúdame. Todo por tu amor, mi vida. Todo por tu amor. Todo por tu amor. Espérame aquí, baby. Ya vengo. Mira, Larry. Ten cuidado con lo que vas a hacer, ¿oíste? No tenemos ni dos horas que salimos de la cárcel. Ya tú te quieres meter en otro rollo. Pero bueno, baby. ¿Tú crees que yo quede tum de la cabeza? Yo no quiero más problemas. Yo... Lo único que quiero hacer es una pequeña visita a Lucy. A barriotera. Espérame, ¿ok? Tú espérame aquí, Lucy. Que yo voy a hablar con tú. Para tratar de convencer que tú no sabías que estabas preñada cuando te casaste con él. Abuela. Dile que lo quiero mucho, ¿sí? Sí, mi amor. Díselo, por favor. Sí, mi amor. No te preocupes. No te preocupes. Espérame aquí, que ya vengo. No te preocupes. Ay, Dios mío. Permita que yo pierda a mi esposo. Por favor. Abuela. Ven. Con este papel se puede demostrar la inocencia de Marina. Quedaría libre de toda sospecha y no tendría que esconderse más. Sergio. Laurita está profunda. Yo creo que del susto se quedó rendida. Qué bueno, qué bueno. Te lo juro que si le pasa algo a la niña, yo me muero. Es que no me perdono haberla dejado aquí sola. Ya, mi amor, ya, 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 ya. Empecemos en eso, sí. Abraza. Ven, ven. Solo fue un mal rato. ¿Qué haces, Aquilares? ¿Ya estoy libre? ¿Ves que no me ves? Muñeca muerta de hambre. Por fin salí de esa cárcel. Dios, por fin. En la que me encerraron gracias a ti. ¿Qué haces? ¿Por qué cierras la puerta? ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! Ya la voy a abrir, tranquila. Pero antes me vas a pagar muy caro. Todo el tiempo que estuve encerrado. ¡Ah! ¡Vámonos! Tranquiláres. ¡Vénate aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡qué voz! ¡Túésame! ¡Túésame! ¡ah! ¡ah! ¡Vename! ¡Vename! ¡Nunca! Bueno, ya tengo que irme. ¿Qué te vas a ir tan rápido? Tenemos tres horas juntos, ¿verdad? No, bueno, pero eso no es nada. No, claro. Y si estuvieras con Marina, a ti no te importaría el tiempo que estuvieras conmigo. ¡Por Dios! Te he dicho que no me nombres a Marina. Te suplico que no me nombres a Marina. No me nombres a la mostarda. Es que no te das cuenta que lo molestas. No, sí me doy cuenta. Pero lo que pasa es que esta tibia siempre está en el medio. Y entonces mientras ella esté en el medio, él no se va a poder enamorar de mí. Es que yo tengo que hacer algo definitivo para borrar a esa mujer de mi vida.